Yo me llamo Manuel Solís Ruiz, mi comunidad es Chojoló, municipio de Chenaló, Chiapas. Cuando me fui a la academia era presidente de la rama, entonces cuando regresé, como un año más me relevaron, entonces ya me llamaron como secretario ejecutivo de distrito, y ahorita soy secretario ejecutivo de distrito, Chojoló. He salido dos veces en Leona, la primera vez fue cuando estuve en la misión en 2001, en febrero de 2001, porque yo soy el primer misionero de las zonas de Abla Tzotil, entonces y de ahí pues a los 18 días aprendí a hablar español. Antes trabajaba en el campo y ganaba muy poco, vinabas ahí del campo solamente para el sostén de la familia, antes ganaba 200 pesos mensual. Cuando llegué a la academia nos dieron un hilito, pues yo decía, pues ¿para qué vine? Yo pensé que algo grande o algo de dinero, ¿no? Hay que ir a hacer trueque y todo, y ya dije, pues, es posible. Y me acuerdo que cambiamos por un limón o no, por un chicle, luego por los limones y al final por dos pollos. Y el pollo lo vendimos y compramos los dulces y los chicles, ahí empezamos a vender, que es ahí donde me gustó más esa parte. Era de paja, de adobe, sin piso, o sea, piso de tierra antes. Ya tenemos una de blog, con piso, y también la cocinita ya es de madera y de lámina también. Estuvimos un tiempo trabajando en México con mi esposa y ahí se embarazó, nuestra primera niña. Nació bien, nació todo bien, todo así normal, pero a los seis meses se enfermó, le pegó neumonía. Y bueno, estando en la comunidad, pues, buscando medicamentos, pero ahí con los enfermeros, pero no fue posible. Entonces, lamentablemente, falleció nuestra primera bebé, que se llamaba Carla Janet Solís López. Tengo tres ideas, tenía tres ideas cuando regresé de la academia. Poner una tiendita, hacer una, o comprar, no sé, lombricomposta o lombricultura y la siembra de hongos setas. Hicimos primero, sembramos primero lo que es los hongos, y de ahí la tiendita. Y lo que tengo ahorita es la lombricultura, lombricomposta. Junté a los hermanos y platiqué lo que fue a hacer, como me preguntaron, qué fue a hacer, o qué pasó, qué aprendiste, o qué, cuánto dinero ganaste, o qué, me prestan, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, pero le dije a ellos, pues, la única cosa que aprendí es esto, cómo vender, cómo empezar un negocio y todo. Traté de ayudar a los hermanos, pero al contrario, fue al revés. Unos dijeron, ah, ¿para qué? Si no tiene nada, ¿cómo nos va a enseñar? Y si no, no tiene nada él. Entonces, y así fue. Gandhi Blas me llevó a Puebla, me llevó a algunos de sus amigos. Entonces, una de las hermanas ahí en Puebla me enseñó a hacer dulce de tamarín. Entonces, mi esposa empezó a vender y sí vio que ganaba dinero, porque en dos tesoras ganaba sus 300, 400, y va bien. Apenas estábamos comenzando para juntar, para comprar más semillas de hongo. Y entonces, todo el mundo empezó a ver, enséñanos, Manuelito. Está bien, está bien. Y algunos ahorita, este, hay una familia que están, este, este, trabajando. Dicen que lo van a hacer en grande. Actualmente, ahora sí que he subido mis ingresos. Bueno, ahorita como ya son más abiertos que antes, ¿no? Para buscar un trabajo. Trabajo, pues, no todos los días. Solamente dos, tres veces a la semana. Entonces, pero ya llego mis dos mil al mensual, o hay veces tres mil. Cuando ya con los honguitos y con los dulces de tamarindo, como que ahí sale otro suelito, digamos. Uno de los consejos que les quiero decir es que la academia sí nos ayuda. Cuando uno realmente se lleva a cabo. Eso sí, no lo puedo decir que es cosa que no. Pues he visto con mi familia, he visto en persona. Pues me ha ayudado bastante. Y le agradezco mucho a la academia. Siento que estoy bien con la iglesia. Estoy trabajando y gracias a la academia, pues, ahora sí que seguiré adelante. Sí, sí, ahora sí puedo decir que sí. Pues la diferencia es que aprendí a vencer el miedo, ¿no? Ahora sí que ahorita ya no tengo miedo de platicar con la gente. Antes era muy tímido, muy así, muy cerrado. Pero ahorita, ahora sí que todo el mundo, ¿no? Y ya hay facilidad de que puedo ofrecer lo que yo quiero vender. O si yo quiero trabajar, puedo preguntar, ¿sabes qué? Yo sé jardinería y ¿cuánto me vas a dar? Ah, te doy esto y entonces ya puedo hacer un trato y así. Pues siento que sí. Pero a lo que voy ahorita, a lo que estoy enseñando a los hermanos. Porque ahorita tenemos planes para sembrar huerto familiar, pero no así chiquito, en grande también. Y vamos a tenerlo y de hecho ya estamos trabajando. Pero yo creo que con eso yo tengo la capacidad de enseñar cómo sembrar y de platicar también. No solamente la pura teoría. En esta vida todo se puede hacer. No hay nada que no se pueda. Ahora sí que hay que echarle ganas, no hay que desanimar. No lo vayan, no piensan como siento. Que hay veces el desánimo, pero el desánimo nos lleva al piso. Hay que seguir animados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video